En el pleno de la Cámara de Diputados, los legisladores sesionaban justo cuando comenzó el sismo. Junto con empleados y visitantes, todos desalojaron el salón rápidamente y se suspendieron labores. Elementos de protección civil y el personal de seguridad del recinto informaron que no hubo personas lesionadas. Pedimos por favor que salgan, que salgan con calma, por favor. Hoy tuvimos un simulacro, vamos a salir con calma.